El Diluvio Predicando por todo el mundo Esas bellas oraciones Yo estoy contigo Señor Esas bellas oraciones Yo estoy contigo Señor Yo estoy contigo Señor Estos negros carabalitos Yo estoy contigo Señor Que siempre te rezo a ti Yo estoy contigo Señor Contigo Señor Yo estoy contigo Señor En este mundo ya no se puede vivir Yo estoy contigo Señor Ay, con tanta hipogresía y con tanta faldera Yo estoy contigo Señor Ay, en este mundo ya no se puede vivir Yo estoy contigo Señor Ya no se puede confiar ni en los amigos Yo estoy contigo Señor Cuando tú creas que son, son enemigos Yo estoy contigo Señor Contigo Señor Yo estoy contigo Señor En este mundo ya no se puede vivir Con tanta hipogresía Yo estoy contigo Señor Yo estoy contigo Señor Apárame en el enemigo Yo estoy contigo Señor Y quien me quiera traicionar Yo estoy contigo Señor Contigo Señor Yo estoy contigo Señor Víbrame de todo mal Yo estoy contigo Señor Yo estoy contigo Señor